Exactamente, 14.47 minutos, hoy tenemos el gusto de recibir aquí en los estudios de Radio Provincia Pedro Deleche, el presidente de ICOMOS Argentina. ¿Cómo andás, Pedro? Bienvenido, eh. Hola, Marcelo, bienvenido. Muchas gracias, no, bienvenido. Bueno, gracias, bienvenido. Está perfecto. Estamos en una radio del Estado, con lo cual nadie es dueño de este ámbito, así que cada vez que uno entra acá es bienvenido. Un gusto venir acá al estudio, a piso, que hacía mucho que no venía. Bueno, es verdad. Bueno, Pedro, decíamos que la Casa Curuchet empieza a recorrer incluso con esa muestra fotográfica, no solo en la Argentina, sino en el mundo. ¿Dónde está en estos momentos la muestra? En este momento está en el Consulado Argentino Nueva York, desde el 2 de agosto que se hizo la inauguración. ¿Y en qué consiste esa muestra? Nosotros venimos hace un tiempo trabajando con un colectivo de fotógrafos de acá de La Plata, que se llama Caminando La Plata, que lo conduce un fotógrafo de 23 años, que la verdad que es un cráneo, este chico este, se llama Fabio Escopela. A nosotros nos interesó mucho la mirada que ellos tienen sobre el urbano y también esta perspectiva que tiene que ver con la innovación y la creación y el uso de las redes. Trabajamos con ellos, hicimos una selección de 20 imágenes de la Casa Curuchet y la primera muestra la hicimos en el Congreso Nacional, en el anexo A del Congreso Nacional, que se inauguró el 17 de julio del mes pasado. El Congreso nos ayudó mucho, nos imprimió unos catálogos de una enorme calidad, que esto también se cultivó con un registro fotográfico de la Casa Curuchet de una gran calidad, que tampoco era una falencia que no había, y el Congreso también nos imprime los catálogos para el Consulado Argentino. Se desmonta la muestra el 29 de julio y el 2 de julio se monta en el Consulado Argentino. Mirá qué bueno. La verdad que sí, la verdad que sí, porque generó mucha expectativa, inclusive el Consul estuvo muy entusiasmado, quiere seguir trabajando con nosotros, temas vinculados con la arquitectura, la Casa Curuchet y con la Ciudad de la Plata. Y aparte esa visión de, digamos, porque acá está claro, más allá de que ustedes, desde cómo los vienen trabajando, esta decisión que toma UNESCO de ser declarada Patrimonio de la Humanidad desde mucho antes de esa definición, pero es interesante que la Casa salga, digamos, románticamente hablando, a través de una muestra fotográfica, y que se la conozca, porque la Casa Curuchet, por supuesto que tiene mucho mayor reconocimiento internacional a partir de la denominación de UNESCO, y que además con estas muestras, lleguen por ejemplo a Estados Unidos, es una comunidad importante también para que la descubra, ¿no? Mira, para nosotros fue todo punto de vista increíble, yo también soy presidente de la Cámara de Turismo, de la Cámara de Turismo Regional, desde el punto de vista de la difusión, poder difundir una joya arquitectónica y patrimonial de la ciudad, para nosotros fue increíble. Y también, de alguna manera, llevar un grupo de fotografías de artistas de la ciudad, para nosotros también fue muy bueno. Esto la verdad que fue un hecho que nos salió muy bien, y estamos muy contentos. No solamente la difusión, sino también el hecho de un colectivo fotógrafo dar la oportunidad de exhibir en un lugar muy caracterizado, que está en uno de los mejores sitios de Nueva York, como es el consulado. Y la apertura que esto nos permite para nuevas muestras, por ejemplo, para llevar nuevas muestras a este consulado. Bueno, ahora ya que estás acá en tu rol de director, digamos, del área de turismo, de la Cámara de Turismo a nivel regional, recién hablábamos de Lobos, cuando hablamos siempre de ciudades, particularmente en la provincia de Buenos Aires, pero ocurre en distintas partes del país, se toma el turismo, mira, venimos de Embalse, estuvimos la semana pasada en Embalse Calamuchita, y allí nos decían que la única fuente de ingreso que tienen es el turismo, es el turismo social, bastante diezmado en estos últimos tiempos, pero, ¿cómo está La Plata y la región en materia turística? Digo, yo siempre pienso en La Plata, qué lástima que La Plata está tan cerca de Buenos Aires, ¿no? Pero, digo, ¿y en materia de turismo también es así? Mira, vos sabés, Marcelo, que yo vengo del ámbito de las políticas públicas, vinculado siempre a temas de cultura, de patrimonio y turismo. Si yo tengo que hacer mi diagnóstico sobre la situación del turismo acá en la ciudad y en la región, yo tengo que decir que todavía faltan años de trabajo para poner la ciudad en condiciones. Nosotros vimos un gran deterioro en los últimos diez años de la infraestructura urbana, de esos edificios patrimoniales. Todos sabemos que poner un valor, un edificio histórico, tiene un costo muy importante, y que muchas veces los municipios tienen presupuestos muy reducidos. Hay cosas que se están haciendo bien, digamos, se está trabajando sobre el teatro argentino, se lo está terminando, se lo está poniendo en valor, se está trabajando el pasacarro de Rocha, hay edificios que se están poniendo en valor, pero todavía falta bastante. La estructura urbana está bastante deteriorada, las fachadas están muchas veces pintarrajeadas, hay edificios históricos como el Palacio Municipal que debe ser puesto en valor. Nuestro máximo activo turístico es el patrimonio, es la ciudad. Nosotros tenemos una ciudad que es una jocia reconocida internacionalmente, con un patrimonio que es increíble. Lo que tenemos que trabajar justamente es en la puesta en valor de la ciudad y sus componentes. Es un trabajo que va a llevar años, que necesita mucho aporte, mucha sinergia entre la municipalidad, provincia, nación y sociedad civil. Ayer tuvimos una gran reunión de la Cámara en el Consorcio de Gestión de Puerto de la Plata, que nos entendió el Presidente, y hablamos de esto también. Por ejemplo, en Berizo hay una joya arquitectónica que es la Vieja Usina, que yo los invito a todos los vecinos de la región que la vayan a conocer, porque es un edificio de principio, de fines del siglo XIX, maravilloso. Que también es necesario empezar a trabajar sobre todos estos sitios que están en la región. Recién escuché cuando vos hablabas de Lobos, escuché que habían puesto en valor el teatro local. Nosotros sabemos que, por ejemplo, en toda la provincia hay teatros que pertenecían a la colectividad española e italiana que están poniendo ese valor y que son maravillosos. El teatro azul es una cosa que no se puede creer. Nosotros también tenemos algunos inmuebles que son representativos de las colectividades extranjeras. Por ejemplo, la colectividad suiza acá tiene un espacio increíble que los platenses no lo conocemos, la Casa Suiza, que debería ser también puesto en valor. Te pregunto la dirección porque no sé si todo el mundo la sabe. No, no la conocen. Llego más o menos, quedo por la terminal, por 3, 42 y 43. Es muy parecida a la estructura de lo que era la Casa Suiza que estaba en Buenos Aires. Sigue perteneciendo a la colectividad suiza. Hacen ahí, hacen bastantes eventos y encuentros y tiene la vieja estructura de las asociaciones vinculadas a los colectivos extranjeros, que era como un salón amplio, un pequeño escenario atrás y una calidad arquitectónica increíble. Por supuesto, tenemos una herida acá en la ciudad que algún día deberíamos resolverla, que es la hermandad de la princesa, que también la hermandad era la vieja sociedad de fomento italiana. Nosotros tenemos acá también, como en toda la provincia, los colectivos extranjeros que han trabajado fuertemente para el desarrollo de la ciudad. ¿Y el turismo, digamos, a nivel arquitectónico, patrimonial, vende, digamos, en el mundo? Hay sobrado ejemplos de esto. Uno cuando va a Europa, cuando va a España, cuando va a Italia. El turismo cultural es básicamente... Y se queda con eso, digamos. Exactamente, exactamente. Ya, digamos, el turismo de sol y arena, de sol y playa, de sol y arena, ha quedado, no digo que ha perdido su importancia, pero también ha quedado a la par del turismo cultural. Porque acá, digo, en este último tiempo, con, digamos, el advenimiento del Estadio Ciudad de La Plata, se creó mucha expectativa del turismo, pero en realidad cuando hay un recital acá en La Plata, la mayoría de la gente termina el recital y se vuelve a Buenos Aires o a su ciudad. No se queda, ni siquiera pasando la noche en la ciudad. O sea, el que se queda es el platense. Sí. Pero el que viene de afuera está en un hotel en capital. En general, sí. O sea, que habría que enfocar justamente hacia el ámbito arquitectónico y patrimonial como difusión turística, ¿no? Exactamente. Igual si vos me pedís mi opinión, a mí me parece que nosotros deberíamos pensar posicionar a la ciudad con un festival importante. Digamos, nosotros tenemos muchísima actividad cultural, pero necesitamos algún encuentro, algún evento, alguna acción que nos diferencie claramente en el plano nacional. Chaco, por ejemplo, se ha hecho internacionalmente conocida a partir de la Bienal de Esculturas. Corrientes se está instalando en el plano nacional con el festival de Chabamé. Nosotros deberíamos, con esto que vos dijiste, con esta cercanía que tenemos en Buenos Aires y con esto que en Buenos Aires prácticamente copta todas las actividades culturales, deberíamos encontrar una actividad que por lo menos una vez al año genere un fuerte impacto nacional. Por ejemplo, nosotros tenemos el tema de los muñecos, que eso a nosotros nos logra posicionar dentro del plano nacional, pero que sea el 31, eso a nosotros nos impide sacarle un rédito político. Claro, no puede venir gente a mirar el que lo ve y que vive acá, que está pasando el 31 acá. Pero como hecho identitario, es un hecho realmente muy importante. Si tuviera en otra fecha, sería por ahí mejor. Hasta por ahí se podría pensar, no digo sacarlo, pero se podría pensar también repetirlo esto en otra fecha, por ejemplo a fines de noviembre, en el marco de los festejos de la ciudad. Esto genera como cierto impacto, no se repite en otra ciudad de la Argentina. Podría eso organizarse también para que la gente venga y para que una noche se vaya a la mañana nada más. Necesitamos diferenciarnos en el plano nacional con alguna actividad importante. Claro, está claro. Esto lo vengo diciendo hace tiempo. Está bueno, es una buena idea. Tenemos mucha actividad, pero por ejemplo, el teatro argentino nunca logramos posicionar, el teatro argentino solamente en el momento en que el teatro Colón estuvo cerrado. Cuando el teatro Colón abrió, el teatro argentino nosotros no logramos posicionar a nivel nacional. Digamos, la lírica se la chupa a todo el teatro Colón. El público de la lírica va al teatro Colón. Pero por eso es un tema para analizar, para discutir, para diferenciarse en el plano nacional. Hacer el ejemplo que hizo Chaco, que hizo... Ojo, esto mismo lo venimos hablando, por ejemplo, hace dos meses estuvimos con el secretario de Cultura de Ushuaia y le repetimos lo mismo, que Ushuaia también perdió... Ushuaia tenía hasta hace unos años un festival que la caracterizaba, que era el Festival del Fin del Mundo. Sí, exacto. Bueno, se dejó de hacer. Y eso a ellos les trajo un costo muy alto. Claro. Porque el Festival del Fin del Mundo significaba la posibilidad de posicionar a Ushuaia, a Les Trechos Magallanes, a La Nieve, a Julio Verne, posicionarlo internacionalmente. Claro, está claro. La cultura es un elemento de posición. Totalmente. Pedro, ¿qué están trabajando en ICOMOS Argentina para el futuro? ¿Qué eventos, qué actividades se están organizando? Mirá, nosotros una vez... Hay una actividad que la estamos desarrollando una vez por mes. Se llama Café con Patrimonio. Lo estamos haciendo en el Congreso Nacional, junto con la Comisión de Cultura del Congreso y con el Plan Rector de Intervenciones Edilicias. Lo que hacemos es generar un desayuno una vez por mes y tomamos un tema. Por ejemplo, el próximo encuentro va a ser sobre el tema de los teatros. Entonces lo invitamos a Rottenberg, que va a hablar. Vamos a analizar también el tema del Teatro Dion. El Teatro Dion es un teatro que estaba en Corrientes y Esmeralda, que se tiró abajo y que siempre hubo un reclamo de la sociedad. Ahí están haciendo un edificio impresionante en la esquina, ¿no? Sí, con un teatro bajo. Claro. Ah, mirá. Esta es una vieja pelea de un vecino platense que hace tiempo que lo queremos invitar, que es... que se llama Gambier, que es de acá, Beltrán Gambier. Es un vecino de acá, hijo de una familia conocida, el padre era un jurista internacionalmente conocido. Beltrán luchó para que en ese teatro se hiciera otro teatro. Claro. Y hoy, y hace años, viene luchando en Madrid para la recuperación del Teatro del Beníz. Ah, mirá. Es un vecino de acá en la ciudad que un día lo podríamos convocar. Es un genio, Beltrán. Es fantástico hablar con él. Sí, sí. Para nosotros Beltrán es un referente y es un vecino nuestro. Sí, sin dudas. Bueno, Pedro, no sé si querés agregar algo más. No, que para octubre tenemos previsto un congreso patrimonio industrial, que bueno, por ahí en otro momento, si querés, me acerco y lo charlamos. Dale, con mucho gusto. Falta todavía un tiempito. Dale, Pedro, gracias como siempre. No, Marcelo, gracias a vos como siempre. Pedro de Leche, presidente de ICOMOS Argentina, aquí en El Provincial.